Vamos a empezar a correr, porque viene el aguacero atrás de nosotros, a su fecha, miren chiquen, a mi se me hace que se quede moje, ahí viene la lluvia, hay que correr. Todo el mundo comienza a oír la lluvia. Ya estamos aquí listos, bueno no listos porque se suspendió el jaripeo, llegó la lluvia con todo y no dejó que continuara, se suspendió momentáneamente, probablemente al inicio del video vean como salió todo el mundo huyendo por la lluvia, bueno los dejo por este instante y vamos con los payasos que acaban de llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!